Ya me habló la jefa de la ría que... Te he cantado... Ni con los hack del careco pudimos pasar... Está cabrón... De esa manera... Este me caga... Este me caga... Lo van a tener porque están cogiendo molda, no viendo las frutitas acá... Sí... Plátano, cerezas... Plátano, cerezas, manzana... Los 3 de chingas... El equipo de esas tiotas cagadas... ¿Saben el truco en medio aquí? ¿Saben el truco en medio? No sé qué te refieres, a ver... ¿Qué truco en medio? No sé qué te refieres... No, vale, me arrego... Te cortaste en como... Sí, vale... Valió, me arrego... Valió, me arrego... Valió, me arrego... Valió, me arrego... No se preocupen... No se preocupen... Aquí vengo para el Jonas, yo... A la vez de chingón estrella, wey... Ah, está encantado eso, wey... No, wey... Ahí está la verga, puto... Y arriba, ese Jonas, amigos... No, a la puta estrella, wey... No se preocupen... No... Ya valió el Jonas, amigos... Otra vez... No mames, wey... Como vas a darle las putas de estrellas... El metal tiene estrellas, wey... Ya llegué, yo, amigos... A ver si llegan... Ya llegué, yo, amigo... No, el perex está bien perdido, wey... Venga, venga, venga... Ya llegué, Jonas... Ya, wey... Ah, hijo de su... Ah, el caí conmigo... ¡Oh, no! ¡No, no, no! No, no, no... No, lia a la fefe... ¡No, no, no! ¡No, pise, no! ¡A la verga, guau! ¡Ah, hijo de su... ¡Esta, gano! ¡No, pise! ¡No, pise! ¡Sigue ahí! ¡Ah, la verga! ¡No, pise! ¡No! ¡No, pise! ¡Aprudente, anduri! ¡No, pise! 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 ¡Ja, ja! ¡Ya, te pendejo! ¡Cortar la fruta se cargó! ¡Cortar la fruta, güey! ¡Jajajajaja! ¡Ya, son todos monos! ¡No, pise! 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 Dos verdes, cuatro amarillos y un rojo Este chico todo está puesto ahí para que lo pude ¡Cállalo! ¡Uy! 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 ¡Tres pedaços verdes! ¡Cuatro murados! ¡Yo me quedo con cuatro murados! ¡Tres pedaços verdes! ¡Tres pedaços! ¡Tres pedaços! ¡Dos verdes! ¡Uno! ¡Eh! ¡Eres! ¡Jámele a dos! ¡Verdes! ¡Verdes! ¡Uy! ¡Y cuál verde es! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ese cabrón, polmural! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora si va a plus la final Hay veces que te dejas en ultrar hasta el squad wey, osea que nuestros 4 serian los ultimos Que es esto wey? Es la malguna total No wey, este no wey, este si wey, neta que estuvo wey, no estuvo wey No wey, no wey, ay ay ya wey Es una desinstaladora wey, asi te la pongo wey Es una desinstaladora wey Si, si, el Sammy se estraria por el disco duro wey Si, si wey, aqui a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, no se ve en el centro No mueva, no mueva, no mueva, no pasa, aqui pasa No mueva A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda No mames Aguato, 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 aguato Gracias amigos Al otro lado, Macarena, al otro lado wey Ah, es tu turbo, no Aguato, 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 aguato Joder, aguato, aguato No Que ruido Vale Te wea Yo no me he llegado wey Ya llegue Para acá, una que son de mano a la mierda No, no mames No mames esta mierda Pero no hay nadie frente wey No hay nadie en frente wey, tranquilos Llegamos ya, llegamos ya se hace la vacila wey ya se hace no, si, que llega el creco wey si, que pasa bueno, vamos un culo pinche teamwork a la verga el mismo como a la huevo que llega a la escutada yo se imprimon que llega en ver que está esta la pelada la pelada de la pelada ya nadie lo saca no? ay, ay, son por favor mam y además volv slow si, es como 3 puntos, pero no le işe y jajaja si es pepper mar ten yo виando mas mas que yo WEEN easy el vato no puede conseguirlo con schaffen se copsא�de en las pentejadas extra y el vato es que todo mundo está bien es que es pentejadas ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Hai, cariño, ahorita la muerta, wey! ¡Jaja! ¡Ahí va, me loco! ¡Quedamos 8! ¡Sí! ¡Toma unos squadrons! ¡Wey! ¡El va a tomar ganas del squad que quedó, wey! ¡Ahhh! ¡Pero puta! ¡Lo hace mamoooooo! ¿Pues el skin, wey? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ahhh! Aquí 6, 2 y 2, wey Aquí ya no puedo hacer eso Ya no puedo echarle culpa a nadie más, ¿no? ¡Sí, wey! ¿Quién se va a quedar, pues? ¡Ahhh! ¡Ah, sí, que se vaya! Me meten goles todos Me meten goles todos No son goles con ganas Voy para ellos, voy para el extranjero Ese putos Se le quité, se le quité Ahí está, ahí está Ahí está Ya no está Ya no está Ya no está Aquí está la buena Aquí está la buena Vamos, una buena Vete, vete Ahí está Ahí está No puedo girar la cámara No te cargas Vamos, 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 Jonas Para acá Ahí está Anda, verga, we Aquí está, aquí está Ahí está Buena, buena, buena A ver, putos Ahí está Bueno, bueno, bueno Vete, vete Vete con la pelota, we Se va uno, se va uno Vamos, vamos Ahí está Ey, está el lag Ahí está Llévatele, llévatele, llévatele De volar Ahí está Vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Bien jugado, papi Bien jugado Está Vete Inche mi piel a verlo Ah, wea, putos No, 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 ahí, ahí Chat, ahí, entre los ganadores y los proveedores De mi mierda Jajaja Bueno, pues, buenas noches que a él, ¿no? Buenas noches que a él Buenas noches que a él Buenas noches, el Foro a Willy En la sí, en la sí En la sí En la sí, bueno en la sí La mierda, jajajajaja con la madre, we Yo soy nivel 20, we Creo que ando como en el 60, yo, we A ver, esto te digo Ando en él en el 65, we Verga, voy yo en el 20, güey. Bueno, pues, bueno, chico. Buenas noches, chico. Sal, sal. Sal, sal.